Oh shit Oh shit No manches No manches Aquí Parece que me van a abrir un portal para ir Llega hasta Samuel Hayden Oh Samuel Hayden Ok, contra un Samuel Hayden Ok, vamos Tengo que ir a buscar a un tal Samuel Hayden De momento, no sé quién caramba será Pero lo vamos a averiguar Tarde o temprano Les digo que me ha estado dando broncas el Doom Entonces, espero que no se traben Nada durante la grabación Espero que no se traben Ni nada durante la grabación Y que todo salga bien Ha caído el embustero Samuel Hayden Ya no existe Ah, dale Ok, no sé qué rompí Oh, me caigo No manches El elevador Ok, 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 ok Boom, adiós Boom Ok, otro menos Ok, ok Tengo que irme acordando Cómo es que se juega esto Ya no es segura Para poder seguir a gusto Procuró de evacuación en curso Tengo que acordarme cómo se juega esto Y mejorar mi puntería Porque al parecer no le estoy atinando Otra más Ándale Muérete, mijo Muérete, mijo Bien Todos les sacamos las tripas Podemos seguir avanzando Vienen, vienen, vienen Vienen, vienen Por docenas Vienen por docenas Viene un gordo Sí, ya lo vi Ya lo vi No tiene No tiene Ya no tiene con qué Ya no tiene con qué darme Ándale, gordo Ándale, gordo ¿Se murió el gordo? No Uno más y se muere Ahora sí Muérete Me acuerdo, me acuerdo Todavía me acuerdo Oye, para llevar un buen rato sin jugarlo Creo que Todavía me acuerdo, eh Para llevar un buen ratito sin jugarlo Creo que todavía me acuerdo Cómo es que se juega esto Me acuerdo de los botones Y eso es raro, eh Porque regularmente Cuando llevo mucho tiempo sin jugar un juego Termino olvidándome de los botones y todo Pero aquí parece que Que no ha ocurrido De esa forma De esa manera Todo bien de momento Oye la música Se ha tranquilizado la música Significa que vamos bien Superamos esto como si nada Que gasolina Oh, secreto Oh, mira el gordo No manches Me acabo de encontrar al gordo Por fin me encontré al gordo Creí que se me había pasado el muñequito del gordo Pero ya veo que no Y me da gusto ver que no es así ¡Tómala! Oh, no se murió No se murió, eh ¡Uf! ¡Uf! Ya, adiós Creo que le di en la cabeza Porque escuché el ¡Puk! Escuché el sonidito de ¡Puk! De cuando les hacen la pierna ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, me duele! ¡Adiós! ¡La cola! ¿Se murió? ¿No se murió? ¡La cola! ¡Agua! 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 ¡No! ¡Sube a punto, ven! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ese sí fue en la cola! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Pero cómo! ¡Muérate, men! ¿Qué? ¿Qué te pasa? Anda caminando sin cabeza este loco No sé por qué razón ¡Mira! ¡Oye! ¡A cara! ¡A cara! ¿Qué fue eso? Oye, eso no pasaba antes, ¿o sí? Según yo, eso no pasaba antes de que... De que caminaban sin cabeza Creo que... Que es parte de la actualización Creo que eso es parte de la nueva actualización de Doom ¡Ay, hijo de su madre! Ok, esto se teletransportó No sé ni cómo, pero se teletransportó Creo que es parte de la nueva actualización de Doom, ¿eh? Al menos no recuerdo yo haberlos visto caminar sin cabeza jamás en la vida ¿Dónde está el azar? ¡Ay, la ballesta! Ya ni me acordaba del... ¡Oh, y esta! ¡No, ma... Ok Hay muchas armas de las que no me acordaba Ni siquiera que las tenía Les digo que... Ya tiene un buen rato que no jugábamos y... Si se me olvidan La verdad, si se me olvidan Adiós, está muerto ¡Está muerto! ¡Muertísimo! Pero viene alguien más, viene alguien más por ahí ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Vienen, vienen! ¡Vienen, vienen! Muérete ¡Adiós! Creo que no le di, ¿eh? Creo que me alejé demasiado de él Justo cuando tenía que lanzarle la explosión me alejé de él ¡Adiós todos! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Muévete, muévete, psilón! ¡Me matan! ¡Muévete, psilón! ¡No, espera, espera, espera! ¡Estoy atorado! ¡Ja, ya me lo destripe! ¡Excelente! ¡Muere! ¡Eso es! Un poquito más de munición, por favor Hay alguien acá Hay alguien acá Los veo Los veo claramente Aquí los tengo, mira Uno menos Otro menos Hay alguien por ahí abajo ¡Lo escucho! ¡Muérete! 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 ¡Muerto! ¡Ándele, men! Y así es como te deshaces de una sanguejuela de estas ¡Ándele! La desgraciada no se muere tan fácil ¡Ah, en la cola! ¡Ándele! Le dejé una granada en la cola No, pues de esa ni cómo te zafas Falta alguien, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Fue todo! ¡Ah, caray! ¿Qué onda? ¿Entonces por qué no me habían abierto la puerta? Dije que pasaba alguien Porque estaba bien Vienen unos gordos por ahí volando Gordos voladores de papantla Mira esto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! Bueno ¡Adiós! No debí gastar mi munición con ese cojo Pero bueno ¡Dios! ¡Óqueme! Pero ¿cómo pega ahora esta arma, eh? ¡Adiós! Y listo Se acabó No, falta alguien Falta alguien Creo que está abajo Sí, ahí está abajo Mío ¡Toma! ¡Toma! Va a ser por aquí abajo Porque allá no hay nada ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¡Ah, mendigo! ¡Adiós! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Creo que sí le doy, eh Creo que sí le doy ¡Adiós, gordo! ¡Ah, mendigo gordo! Por poco y me la aplica, eh Por poco y me la aplica ese gordo Esta puerta se tiene que abrir, según yo Que no hay nada Aquí sí que hay algo Secreto Secreto, secreto Un secreto secretísimo Esta puerta se tiene que abrir Pero significa que falta alguien ¿Por qué no se abre? ¿Quiere decir que queda alguien vivo Por ahí en algún lugar? ¡Oh! ¡Oh! Que simple y sencillamente no se puede No hay nada, no hay nada ¡Nada de nada! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué hubo o qué? ¿Qué? ¿Qué hubo o qué? ¡Ah, sí les di! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que sí les di! ¡Ay, esto no le di! ¿Alguien llegó? ¿Así de la nada? ¿Ya? ¡Ve! Easy peasy Easy peasy ¿Cómo le deshice las torretas Y me deshice de él rápidamente? ¡Eh! ¡Es mío! ¡Me salvé por nada! ¡Me salvé pero por nada! ¡Muérete! ¡Buena, buena, buena! ¡Híjole un gordo! ¡No! No puede ser que me pongan Otro gordo aquí, chihuahuas ¿Por qué otro gordo? Una menos Una menos ¡No! ¡Ay, hijo de su madre! ¡Por poco! ¡Me salvaste la vida, brody! ¡Me salvaste la vida, brody! ¡Me salvaste la vida, brody! ¡No manchen! ¡Gracias por ponerte ahí! ¡Ea! ¡Súbele, súbele! ¡Ea! ¡Oh, no man! Si no se me acerque ese compa Estoy frito, ¿eh? Si no se me acerque ese compa Estoy frito Ok, vámonos de aquí ¡Larguémonos de aquí! ¡No! ¡Méndigos! Ya Artillería pesada, vamos Vamos con la artillería pesada Que si no de aquí Nunca voy a salir ¡Shit! ¡Shit! ¡Ah, pero qué... ¡Maldita baba esa que no me deja saltar, eh! Es que si piso la baba esta morada Ya no puedo saltar Entonces es ahí donde entra lo complicado Que si piso esa porquería Estoy muerto Mira, mira, mira Ahí está ¡Muerto, muerto! ¡¿Por qué no lo ejecutas, carajo?! ¡Ejecutalo! Eso así Vámonos, por vida Vámonos por un poquito de vida ¿Muerto? ¿No se murió? ¡Que me faltaba! ¡Lo que me faltaba! ¡Lo que me faltaba! ¡Ya muerte! ¡Muerte! Eres el último, ¿no? Sí, es el último ¡Uy, no manches! ¡Uy, no manches! ¡Lo cerquita que estuvo! Se me alcanzaron a quitar una vida, mi amigo ¿Está por qué piso esto? Y cuando estás aquí Tratas de saltar Y no se puede Te quedas pegado en el suelo Es lo que me troleaba Quizás lavaba esa morada Que quién sabe qué será Pegamento morado O lo que sea Mira, mira Aquí ya estoy pegado otra vez Ya no puedo saltar Tendrá que ser por este lado Y una vez que abramos esto La entrada al puesto de Luper Hayden Está cerrada Dos torretas periféricas identificadas Calculando trayectoria de disparo óptima Confirmada Puedes usarlas para despejar un camino Las marcaré por ti Para despejar un camino Ok No todos los caminos Mamás Dale Adiós En la cola Los disparos en la cola Son los que Hacen magia No solo por este lado Entonces Ok, vamos a aprovechar Para quitarle Unas cuantas No, pero vida si tengo Vida si tengo Lo que no tengo Uy Lo que no tengo es puntería Para destruirle esa torreza Olvídenlo Ya lo maté Está frito Perfectamente frito Pero que voy a aparecer Una mendiga araña Uy ¿Por qué no tengo munición De esa porquería nunca? Tengo el arma Y no tengo munición Tengo gasolina Creo que sí tengo gasolina ¿No? Vamos a ejecutarnos este Que esta cosa Tampoco se muere Ah, muérete Ah, gracias Si no me... Ay, hijo de su madre ¿Ese qué? Cybermancubus Un solo puñetazo sangriento Destruye toda su armadura Con lo que resulta Más fácil derrotarlo Eso quiere decir Que su punto de daño Es el puñetazo sangriento ¿No? Lo que me dices Ok Tengo puñetazo sangriento Tengo puñetazo sangriento Adiós Y ahora sí Se supone que debería ser Más fácil derrotarlo No No es más fácil derrotarlo No es más fácil derrotarlo Acabo de ser estafado Vilmente Tómala Tómala papasote Dios Ahora sí está muerto Ahora sí está bien muerto Es que las torretas No se le deshacen Las torretas No se le deshacen A ese men Como al otro Son invencibles Sus torretas Ya sabía yo Que no iba a llegar A ejecutarlo Dele Dele Es que Es inmortal Este gordo Ya Basta de esto Inmortal Méndigo gordo Inmortal El méndigo gordo Usted 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 Gracias La verdad O tal de la torreta Ahí está la torreta El de la torreta sigue vivo El de la torreta sigue vivo No tarden en bajar por aquí En algún sitio Me deshago de esto Un poquito de vida Quien más Quien más hay Tal de la torreta Míralo Bu 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 Esto ya Vamos a ver aquí Dele Adiós Mátiga araña Araña sin ojos Uy Subida de nivel Excelente Maravilloso Magistral Va a ser por aquel lado Ok Me puedo trepar ahí Y allá hay una llave Wow 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 Tranquilo Viejo Tranquilo Ah Unas escaleras Justo lo que necesitaba Con esto llego Con las escaleras De aquí está la puerta morada De la llave morada Para dejar la morada Tengo el mapa Activado Entonces subimos acá Y esto me sirve Para llegar Hasta Acá Yeah Bebe Yeah Y esto podría yo bajar por aquí Pero no No es el plan El plan no es bajar por ahí Es llegar de este lado Y tenemos una batería Tenemos Otro juguetito ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿A quién me encontré? No sé No sé a quién me encontré ¿Quién era? Creo que es el de los escudos El que pone los escudos ¿No? No sé cómo se llama Pero creo que es el Llave morada Para ponerla por acá Y ahora nos vamos a enfrentar A una oleada Bien marrana Una oleada Toda Marrana ¿Tengo munición? Sí tengo Pero no sé si suficiente No hay munición En los alrededores Vamos a entrar así Que sea lo que tenga que ser Al cabo tenemos la ballesta Por si la cosa se pone puerca ¡Ay, hijo de su madre! ¿Y ese? ¡Ay, hijo de su madre! Ok Adiós ¡Ay, no! ¡Qué pena con este mono! Bueno, no me está bajando tanta vida Como yo esperaba que me iba a bajar Adiós ¡Uy! ¡Qué cerca! ¡Aquí hay vida! ¡Wa! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Dele! ¡Dele! ¡Disparo directo! ¡Disparo directo! ¡Disparo directo! ¡Dime que sí! ¡Uh! Bueno, uno de estos menos Uno de estos gigantes menos ¡Ea! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Otro muerto! ¡Jejeje! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío! ¡No, no, no! ¿Pero qué está? ¡No puede ser! ¡No puede ser posible! ¿Cómo me trulea este juego? ¡No manches! Estas oleas están todas psicópatas Por lo menos los gigantes ya no están ¿O sí? Por lo menos los grandotes ya no están Creo ¡Ea! ¿Muerto? ¡No! Espérate Que hay algo peor creo ¡Se le... ¡Ese grandote me da miedo! ¡Viene corriendo como psicópata! ¡Adiós! ¡Ja! ¡Ea! ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lo único que me faltaba! ¡Caray! ¡Lo único que me faltaba! ¡Que apareciera un infeliz de estos! No esperaba que fuera a aparecer uno de esos ¿Dónde estás, mendigo? A ver si logro Quitarle rápido la armadura ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hora de gastar munición de la ballesta! ¡Adiós! ¡Espera, espera, espera! ¡Se le acabó la munición! ¡Pero cómo! ¡Dos balas tenía nada más! ¿Cómo va a ser posible esto? ¡Destruido! Ok, ya, está muerto Creo que ya ganamos ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Ah, jale! Lo que cuestan estas oleadas, eh Lo que cuestan estas oleadas Una llave más Me siento feliz Me siento feliz Estoy consiguiendo más llaves Espero que no se me haya pasado ninguna Si se me ha pasado una Aunque sea No voy a poder obtener el arma secreta La que quiero Ok Me acabo de encontrar un Wally Acabo de hacerle una mejora a esta arma Que es una chulada también De hecho, esta es la última arma que hemos conseguido Casi no la uso tampoco Creo que desde que me la encontré No la he utilizado, de hecho Estamos bien por este lado Vámonos Acá Y luego de aquí Va a ser para allá Así Muérete 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 Jale Todos explotaron aquí Adiós Ese puño sangriento Cómo me gusta ¿Se murió? Sí, mira Y está bailando twerking Ah, ya se fue Headshot 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 Uno Dos Tres ¡Wua! Soy un asesino a sangre fría, caramba A sangre fría, caray Muérete Todos Ejecuciones Perrono Puras ejecuciones Oh oh Ok La forma fácil de derrotar a esa cosa es así Diego, si ya me quedé sin munición de un arma Vamos con la otra Así es ¿Qué onda con esta cosa? A ver No tengo munición de nada Ahora sí, para que ven estoy frito, eh Tengo munición absolutamente de nada Pero confío en que más adelante me voy a encontrar algo Si no, pues Para acá Ya, ya vi Resulta pues que siempre sí llegaba Resultó ser que siempre sí llegaba, amigos míos ¡Oh oh 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 oh! Y luego es que no tengo Ok Munición Venga Más munición Por favor Te encargo Te encargo de la munición, ¿no? Te encargo de la munición Por favor Adiós Si no me hubiera comido ese méndigo gordo, chihuahuas ¿Por qué me tenía que comer ese méndigo gordo? A ver, ¿dónde está el gordo? Ahí está, míralo Tragate eso ¿Dónde va? ¡Ea! Voy y regreso Así tenía que ser ¿Ustedes no han sentido ese dolor de cuando se les pasa algo Y se dan cuenta que se les pasó algo? Pues ese mismo dolor, si lo han sentido, me entienden totalmente Se trata de ir hacia acá, según yo ¿Y subir por el avión? Subir por el avión hasta este sitio Empiezo a creer que no era por el avión, no sé ¡No! ¡Ya me la partí por siempre! Sí, ya Perito Oye, pero es que si era por ahí, mira No más que por abajo O sea, si era por el avión, pero por abajo, no por arriba Ok, vamos Una, dos ¡Jerónimo! ¡Ay, mero! Sigue le subiendo, sigue le subiendo, don player Oh, oh Torreta uno ¡Ah! No sé quién me hizo el favor, pero Muchísimas gracias No sé quién fue la amable persona que me hizo el favor ¡Ay, no puede ser posible que se me haya atravesado un mendigo tubo! Y me di a mí mismo con él ¿Puede ser? Caray, no puede ser Chihuahuas Ok, ese ¿Este mono qué? ¿Se va resbalando? Estaba muerto Estaba muerto Pensé que yo que se iba resbalando, pero estaba muerto ¿Qué dice señora? No tengo munición Eh, no Eh, ¿qué? 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 No manches No No Ok Hora de sacar munición, pero por toneladas Munición, pero por toneladas Muere, 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 muere Venga, 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 venga Va a estar crítico esto, va a estar crítico ¿Quién me está disparando? ¡Ay, este mono! ¿Qué? ¿Dónde saliste? ¿Ya? ¡Aguas! ¡Uy, no puede ser posible! ¿Qué me está...? Me rodearon Me rodearon por todas partes Nada que hacer ahí Aguas, aguas, aguas Que viene alguien detrás de este enchilón No tengo munición Casi Casi no tengo munición Casi no tengo munición Síguele corriendo Síguele corriendo ¡Fúdame! ¡Fúdame munición! Oleada tras oleada Tras oleada Es lo que estamos enfrentando justo ahora Una oleada tras otra oleada ¿Hay algo aquí abajo? ¿Qué es esto? No manches ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No man... ¡No man... ¡No manches! ¿Por qué no? ¡Wow, wow, 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 wow Espérate, espérate Espérate un poquito Espérate un poquito Que con esto los estoy haciendo pedazos, eh ¿Quién, quién, quién más? ¡Mira! Es como un modo verserque O algo así, no sé ¡Ándele! 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 La cola ¿Tendré el corazón en la cola? ¿Por qué la cola es el punto débil? Creo que he terminado con todos ellos Creo que ahora sí los exterminé No manches ¡Qué bueno! ¡Qué gusto me da, pero me dedica a poca munición! ¿Siguen saliendo? Se acabo de terminar una oleada para llegar a otra oleada Lo que me estás diciendo Adiós, torretas Chapas ¡Ándele! ¡Oh, mira qué buena! Ejecutado Ejecutado ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Ándele! ¡Ay! No se abrió a la verdura ese mono Vienen, vienen, vienen más Vienen más Míralos cómo van llegando por toneladas Míralos cómo van llegando por toneladas ¡Míralos cómo van llegando por toneladas! ¡Míralos! ¡Oh! Me quiere meter un mordisco ese compa Un poquito de vida ¿Dónde está el gordo? ¿Se murió el gordo? No, el gordo se quedó ahí bugueado Míralos Ahí bugueado se quedó Vamos a sacarlo de su sufrimiento ese gordo Creo que ya se quedó ahí por siempre Empiezo a creer que el gordo ya se quedó ahí por siempre Por toda la eternidad Y si se quedó ahí y necesito matarlo para seguir avanzando No, no, no No es necesario al parecer Qué bueno porque si no imagínate Que necesitará matar ese gordo bugueado No, pues a reiniciar todo desde el principio Ahora, ¿cómo caramba voy a llegar hasta allá? Hay un portal ahí abajo Ok, sí, así era ¡Wow! Pero creo que para poder subir para allá Necesito entrar aquí Así que voy a entrar Voy a dar la vuelta Y luego aquí tenemos este como tipo ascensor Para podernos subir más Y hacer la magia loca La magia loca No me digas que voy a usar esto para disparar Sí Creo que sí ¡Oh, qué bien! ¡Oh, tentáculo! Tenemos que ir por un tentáculo que está por ahí En alguna parte No hay nada por acá Nada por allá Vamos a ayudarles un poquito Mira Adiós Y adiós Poquitito les ayudo Nada más Poquitito Se murieron de unas ¡Eh, eh! ¡Gordo! ¡Abre la boca! ¡Abre el hocico, mendigo! ¡Eso! ¡Así me gusta! Que coma bien Que coma bien Para que se ponga bien regordente ¿Aquí hay algo secreto? ¿Secreto? No sé que acabo de prender O de apagar Algo acabo de prender o de apagar Que no tengo ni la más mínima idea ¡Oh! A ver Creo que fue eso Sí, creo que fue eso ¡Oh, secreto! ¡No manches! Esto fue lo que me encontré O más bien Esto fue lo que activé Activé una puerta Y esta puerta Me llegaba para acá Donde hay algo Aquí Una vida Escondidita Un misil Que ya no necesito Y aquí abajo A la derecha Aquí abajo A la derecha Ya tenemos ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Acabo de encontrar Otro coleccionable Secreto Tras secreto Tras secreto Oleada máxima ¡Oh! ¡Completadísimo! ¡Completadísimo! Estuvo esto Conseguido Ya es lo que importa Conseguir todos los logros En los videojuegos Si no, no A ver Aquí creo que este es el otro ascensor Que me lleva A la otra Torre Para destruir El otro tentáculo Y la siguiente torreta ¿Bloqueada? ¿Cómo que bloqueada? ¿Por qué dice bloqueada? ¿Por qué dice bloqueada? ¡Pum! Seguridad anulada Ok O sea Nada más dice bloqueada De a gratis El camino está despejado Accede al puesto Del Dr. Hayden Decía bloqueada Nada más Porque sí Dr. Hayden Prepárense Prepárense Porque ahí voy por usted ¡Oh! Municiones Aquí me están dando Munición de Por montones ¿Eh? Quiere decir que esto Se podría poner Bastante crítico ¡Aguas! ¡Oyenme! ¿Qué te pasa mijo? Esa también funciona Me bajó un poquito de vida Pero no pasa nada No pasa nada Gajes del oficio Que no puedo evitar Gajes del oficio Que no puedo evitar Adiós ¿Quién más? ¿Hay alguien más por ahí? ¿Que me la quiera hacer de jamón? ¿Más municiones? Bien, bien, bien Y justo de la que gasté ¿Cómo supieron que fue esa la munición que gasté? ¿Cómo lo supieron? ¡Wow! ¡Muévete, muévete ¡Muévete, silón! Adiós ¡Uy! No lo ejecute Bueno, ni modo ¿El mendigo Doctor Hayden? ¿Qué? Vida Vida completa Full vida Full vida Para mí Adiós, torreta La cabezota ¿Quién me carajos me rebotó? No sé en quién carajos me rebotó Pero alguien me rebotó Por ahí en algún lugar Muerte Muerte Quiero más munición Quiero más munición para mí Por favor No Venga Bien, bien, bien ¡Ay! No se murió El muy desgraciado Gordo Le lanzo todo lo que tengo Y nunca Se muere el infeliz Vámonos Muévete Muévete De aquí Adiós Creo que este era el último ya Creo que este ya era el último compadre De todos los que estaban aquí Creo que es en el piso de abajo Ah, mira Mótese por allá No se ve que haya munición Oh, moneda Moneda para mí ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Veanle bien Veanle bien Porque si se nos escapa algo Del otro lado Seguimos avanzando Por acá Abrimos esta puerta ¿Y ahora qué? Ok, hay un gordito por ahí Y hay una flama morada ¿La flama morada qué hace? Con exactitud ¿Qué hace la flama morada? Mira, el gracioso ese del escudo No me deja darle ¡Ah! Me está fastidiando Me está fastidiando Necesito que venga alguien chiquito A golpearme para asesinarlo Y recuperar vida ¿Va? Muerte ¡No! ¡No! ¿Por qué llego aquí? ¡Oh, desgraciado! ¿Por qué tenías que caer aquí, maldito? Muerte Me quedo sin cabeza Vientos 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 ¿Para qué? ¿Para qué es esto? No siquiera sé para qué es esto Si alguien sabe Ahí me dice Para qué es acometida Que yo no tengo Ni la menor idea ¿Por aquí? ¿Por aquí no? ¿O qué? Oigan Esto no jala Ah, es que le tengo que apretar aquí Perdón Tiene un botoncito ahí El laboratorio del Dr. Hayden Se halla en lo alto de esta instalación Atención Los protocolos de emergencia se han activado Evacúen la instalación cuanto antes Evacuar, Neil Neil, ¿por qué? Por Dios El Dr. Hayden estaba convencido De que vendría aquí por esto Finalmente ¡Órale! Podría decirle que es un honor Para mí Conocerlo En persona Es... ¡Quítate, nerd! Atención Los protocolos de emergencia se han activado Evacúen la instalación cuanto antes Bien No sabemos cómo acceder al córtex principal Es muy... Extraño Aún no lo desciframos Debemos... Preparar una... Extracción cuidadosa Nos dieron órdenes concretas Apenas capto su señal vital Atención Amenaza demoníaca de emergencia En el laboratorio principal Esto pinta mal Esto pinta muy, muy mal Estoy abriendo el portal Nunca fuiste uno de nosotros No eras más que un usurpador Un falso ídolo Mis ojos han sido abiertos Deja que te ayude a ver Slayer Ok Ok Este... Le puedo interrumpir sus ataques Si le doy un escopetazo en la cabeza Ok Vamos a ver Claro que si tengo la puntería suficiente Si tengo la puntería suficiente Podría Pero si no, no Si no, no, no se va a poder Si no, como le digo Que no se va a poder Oh Oh Ahí está Le tengo que disparar justo cuando me va a atacar Si no Joder, su madre Es que es cuando me pega Le tengo que dar justo cuando me va a pegar Si no, no De nada vale De nada vale Venga Ahí está Otro menos Ahí está Espérate, espérate Espérate, espérate Que me está Me está reventando Me está reventando a mí Aguas 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 Uy, no puede ser No, 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 no No, no, no Los otros son los que me van a fastidiar El problema no es él El problema son los otros que no te dejan Estarte quieto Para poder matar esta cosa Me voy a tener que quedar bien callado Porque como me ponga a hablar Se necesita un nivel de concentración Muy Muy machín para poder hacer esto Me voy a tener que defender Capir No Lo El problema es Tres Tres El problema es Va a estar complicado, va a estar complicado Me quedo callado porque aquí sí para caer Necesito mi concentración, pero A todo lo que va Necesito mi concentración a tope Mucho más rápido que yo esa cosa Oh, ya está No manches Ah, pero cómo Ah, pero cómo me demandó Concentración ese desgraciado Ah, pero cómo me demandó Concentración ese desgraciado Hasta que no me quedé callado Hasta que no me callé No resultó esto Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me largo para siempre de esto Y bueno gente Por aquí vamos a ir dejando El episodio de hoy Espero que les haya gustado Si fue así no se olviden de apoyarlo Fuertemente con su like Su comentario Si te gustó el video Y no te has suscrito Suscríbete que es total Y completamente gratis Amigo mío Yo me despido Y nos vemos la próxima Chao Chau 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 Chau